Reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE en Toledo en la que, entre otros temas, se ha abordado la iniciativa planteada por el Partido Popular de Castilla-La Mancha para reducir el número de parlamentarios regionales a la mitad. Una reforma que no gusta al partido de la oposición que ya avanza que planteará al presidente del gobierno que no dé curso a esta. Mientras tanto, el PP solo ve en este rechazo intereses personales y de partido. Para decirle no a esta modificación que la señora de Cospedal pretende en el Estatuto de Castilla-La Mancha, en el Estatuto, simplemente por un interés electoral que, repito, además pienso que no le va a servir para nada. Intentar ponerle adjetivos absolutamente ridículos, sobre todo viniendo de un partido socialista como el de Castilla-La Mancha, que cambió una ley electoral para que ganase las elecciones quien tuviese menos votos, pues lo que viene a indicar es que el PSOE sigue anclado en que su supervivencia es lo fundamental. El Partido Popular de Castilla-La Mancha que defiende de nuevo la medida y asegura que va en consonancia con las demandas ciudadanas.